Hola, buenas tardes, mi gente linda, mi gente hermosa, pues aquí les traigo una rica receta de pollo en achiote y aquí les voy a decir los ingredientes. Yo estoy ocupando aquí una, a veces me gusta hacerlo de pierna y muslo, pero traje solo muslo. Este es pollo irregular, nada más que yo lo lavo bien, le quito todo el cuerito y lo lavo con limón. Bueno, para esta receta vamos a necesitar, es pollo fresco, vamos a necesitar papas, zanahoria, chile serrano. Este es el achiote que yo ocupo, es Rogelio, Rogelio bueno, lo encuentras en las tiendas mexicanas. Voy a tantito chile, este es al gusto, como a mí el achiote no pica, porque es un adobo que no pica, a mí me gusta que pique, solo le agrego unos cuantos chiles, lo voy a moler con el achiote para que pique, y sal. Así que el chile es opcional, a las personas que no comen chile, pues solo le pueden poner el achiote. Así que estos son los ingredientes, el pollo, papa, zanahoria, chile, y poquito chile, como les digo, ese es opcional, y sal. Así que ahorita voy a enseñarles los procedimientos del pollo en achiote. Entonces pues ya aquí tengo el pollo ya bien lavadito, yo le quito el pellejito porque no me gusta, yo lo lavo muy bien con limón, y ya está aquí muy limpio, y aquí partí zanahoria, papa y chile, porque como este pollo en achiote va a ser en aluminio, lo vamos a cocinar en una vaporera y va en papel aluminio, entonces a mí me gusta ponerle rajitas de zanahoria, papa y chile serrano. Aquí en la licuadora solo puse las dos barritas de este que les dije de achiote, son en barritas, puse dos barritas, tantito chile de este, sal, y se me olvidó decirles pero le agregué poquito vinagre de manzana, solo poquito vinagre de manzana. Entonces aquí en la licuadora molí las dos barritas de achiote, tantito chile, tantita sal y tantito vinagre de manzana. Así que vamos a seguir al siguiente procedimiento, pero ya está molido el achiote y vamos a seguir en lo siguiente. Lo puse aquí en esta vasija para que se penetre bien el achiote. Ya corté aquí mis pedacitos como de este tamaño, los corté para poner el pollo. Este vamos, les voy a enseñar uno como lo voy a hacer. Lo vamos a poner aquí, en el, yo voy a poner de dos pedazos. Voy a hacer nada más ocho y ya ustedes depende. Bueno traigo la mano limpia y lo voy a hacer con la mano porque este cucharón se resbala. Entonces ya que lo hayamos puesto aquí, le voy a poner tantito así para que no salga tan seco y salga jugosito. Y después le voy a agregar, le voy a agregar papita, así los pedacitos de papita. Le voy a agregar zanahoria, así las verduritas y unas tres rajitas de jalapeño. Y así es y si ustedes le quieren poner más achiote para que salga así bien jugosito, pues le agregan. Así que así van a quedar sucesivamente todos los pedacitos de pollo y le van a ir poniendo la verdura. Así que miren que rico, lo vamos a envolver todo y ahorita les voy a decir como lo vamos a poner en la vaporera. Aquí estoy hermosas, voy a hacer un arroz. Siempre me gusta hacerlo con espagueti, pero hoy se nos antojó hacerlo con un arrocito. El arroz solo le pongo a la licuadora, bueno todas las personas lo hacemos diferente, pero yo le puse en la licuadora lo que es tomate, cebolla, consomé y nada más. Tomate, cebolla, ajo y consomate amarillo y rojo. Y ya poquita agua, lo muelo y es lo que le vamos a poner en una taza de arroz, son dos tazas de agua y con eso se coce el arroz. Así que ahorita vamos a ver este, a seguirlo dorando porque todavía le falta dorar y ahorita seguimos. Entonces pues ya aquí tengo el pollo, miren, tengo esta vaporera, yo le puse agua, trae esa parrillita y se va a cocer a vapor. Aquí lo vamos a poner alrededor, yo lo voy a poner así. Este pollo más o menos, bueno yo digo, a mí se me ha cocido como unos 40 minutos, depende, a veces el pollo hasta en 30 minutos ya está, pero pues para que salga así suavecito yo creo más o menos unos, sí, unos más o menos unos 40, 45 minutos, déjenlo. Y ya lo pueden después checar y así, así lo voy a acomodar en la, en la vaporera. Miren así como queda, trae la parrillita y lleva agua y ahorita le vamos a poner su tapa. Ya está la tapa y miren como queda, así que vamos a ponerlo más o menos 40, 45 minutos. Y ahora sí ya está en la vaporera, este aquí el arroz también ya, ahorita todavía no hierve y ya tengo cociendo para hacer un puré de papa. Así que ya está el arroz y el pollito, vamos a esperar por unos 40 minutos. Hola hermosas, pues miren aquí está el resultado del pollo en achote, miren, hasta sale el humito. Miren nomás, aquí con sus verduritas así quedan, ay hasta se me opaca la cámara de lo caliente, el arrocito y puré de papa. Así que esta es la receta del pollo en achote, espero que les haya gustado, yo se las comparto aquí con mucho gusto. Y provecho para todas las personas que estén comiendo, cenando, sus sagrados alimentos. Así que me dio mucho gusto compartirles esta rica receta. Espero que sea de todo su agrado. Buenas noches.